¿Qué es la materia de agregación sólida, líquida y gaseosa? Y cambia dependiendo de qué, de cómo está la energía del sistema y cómo se comportan estas tres variables. Ahora, ¿cómo es el espacio interplanetario? ¿Qué es donde se mueven los cometas? ¿Por qué interplanetario? Porque se mueven entre los cometas y los planetas. Interplanetario, entre planetas se mueven los cometas. De hecho es más allá de los planetas. Bien, el cinturón de Oort está más allá del explaneta Plutón. Y en los planetas. Ahora, el planeta enano. De hecho, se llaman también objetos transneptunianos, se llaman más allá de Neptuno. Bien, ¿por qué esta cosa sólida se transforma en gas sin pasar por el líquido? Debido a la variable de presión. En el caso del planeta Tierra en la superficie, lo que tenemos aquí arriba es la masa gaseosa de la atmósfera, que mantiene presión sobre nosotros, sobre los líquidos y sobre los sólidos. Entonces, este siempre está presente en valores mucho mayores que lo que se encuentra en el espacio interplanetario. La presión en el espacio interplanetario es básicamente cero. Entonces, cuando la presión, cuando la relación, temperatura-presión es equivalente a la que encontramos acá, los gases, los planos sólidos, al aumentar su energía de movimiento, pueden pasar o pueden cambiar de estado de agregación de sólido a gas sin pasar por el líquido. Y es por eso que, en realidad, esta gráfica está incompleta, está imprecisa, porque lo que debemos hacer es lo que se llama una gráfica o diagrama de fases. Revisen estos en sus libros de fisión química, los diagramas de fases. Que son diagramas donde tenemos las tres variables. Presión, volumen, temperatura. Y, por ejemplo, aquí tengo, lo voy a copiar, no me va a quedar exacto, pero más o menos voy a hacerlo lo más que es posible, el diagrama de fases del agua. Esto sería como una gráfica de tres dimensiones. De hecho, en algunos libros las encuentran también así. Sería presión, volumen, temperatura. Y entonces, en este espacio, como si fueran una pared u otra pared, y aquí el piso, en este espacio, representamos la relación entre las tres variables. Pueden tener esta forma, o esta forma. Varía dependiendo del autor del texto consultado. Aquí voy a dibujar la relación temperatura-presión del agua. Cuando aumenta la temperatura, aumenta la presión. Eso sucede en una olla express. La caliento, al ponerla al fuego, el caldo de pollo está calentando, o los frijoles están calentando, y aumenta la presión de las moléculas de gas, del agua que pasaron a gas, y empiezan a colisionar contra las paredes de la olla. ¿Por qué pasan las moléculas o las partículas del agua del líquido a gas cuando se están calentando? ¿Por qué? Eso tiene que ver con la segunda filial que hicieron ustedes el viernes, ¿qué hice yo con ustedes? ¿Qué les puse en las manos? En una mano les puse etanol, hay que ser preciosos, etanol, porque el alcohol es una familia de compuestos orgánicos, y en otra mano les puse agua. Una diferencia importante entre el alcohol y el agua, el etanol y el agua, además de su composición química, el etanol, el agua es H2O, o podríamos dibujarlo también así, como H, O, H. El etanol es C2H6O, si no me equivoco. ¿Por qué C2H6O? OH, C2H5. Recordando un poco mejor la química orgánica, la química del carbono, es OH, C, C, son 5 hidrógenos, ¿sí? C2H6O, de hecho es como si fuera el metano oxigenado. ¿Sí? Ok. Entonces, esto, la presencia de este etilo en el hidroxilo, hace que la diferencia entre el etanol y el agua sea muy importante en la variable cambio de estado de agregación líquido a gas en función de la temperatura a presión constante. ¿Por qué a presión constante? Porque lo hicimos en la atmósfera de la Tierra y no cambiamos la presión de la atmósfera de la Tierra. ¿Bien? No los metía en una olla de presión. ¿Bien? Entonces, eso, esta diferencia hace que el etanol tenga una temperatura de cambio de líquido a gas mucho más baja que la temperatura de cambio de líquido a gas del agua. ¿Cómo se llama ese cambio de temperatura? Delta T de líquido a gas. De líquido a gas. Esa se llama temperatura de ebullición. ¿Sí? O también puede ser cuando sucede a a baja temperatura y de manera paulatina también le llamamos temperatura de evaporación. La temperatura de evaporación de el agua es mayor que la temperatura de evaporación del etanol, del C... ¿Qué dijimos? C2H6O. ¿Bien? Es decir, el agua se evapora a una temperatura mayor que el etanol. El etanol se evapora a temperatura muy baja, a una temperatura menor que la del agua. quiere decir que si yo derramo agua y derramo la misma cantidad de etanol se va a secar o se va a evaporar más rápidamente el etanol que el agua. ¿Qué pasa o por qué las partículas del líquido pasan a fase de gas? Pues porque están moviéndose más. ¿Bien? Pero la energía la energía que es esa capacidad de movimiento de energía cinética debo tomarla de algún lado. Es decir, para yo cambiar mi estado de agregación necesito aumentar mi temperatura. para poder pasar al estado de gas. Entonces, ¿qué hago yo molécula de etanol para poder pasar de líquido a gas? Necesito tomar calor. ¿De dónde tomo esa energía térmica o de calor? En este caso es humano. En el caso del experimento del diáfice. Entonces, cuando una cuando una sustancia pasa de líquido a gas o de sólido a líquido, lo que hace es que aumenta su energía a expensas del resto de moléculas similares que se quedaron en la fase anterior. ¿Bien? Por eso, cuando yo caliento el agua y llega a 100 grados centígrados, el agua no va a seguir en estado de líquido porque las moléculas, ese exceso de energía térmica que tienen porque las estoy calentando, deben hacer algo con ella. ¿Qué hago con ella? Pues la pongo en movimiento. Las partículas de las moléculas de agua por eso pasan de la fase líquida que se mueve un poco a fase de vapor en la cual se mueve mucho más. para poder manejar o administrar ese exceso de energía que me llega de la fuente de calor de la hornilla o de la fuente de calor del microondas. Ustedes pusieron un poquito de agua líquida en el globo, lo calentaron con microondas y las moléculas de agua se empezaron a mover. Llegó a ser tanta la cantidad de energía de microondas que le pusieron que algunas moléculas tomaban esa energía para moverse más y eso llevó a que pasaran de fase líquida en la cual el volumen prácticamente no cambia a una fase de vapor en la cual el volumen cambia sustancialmente. Por eso es que las gráficas tienen esas formas tan curiosas. Eso sería cuando cambia la temperatura ¿cómo cambia la presión sin que cambie el volumen? Cuando cambia porque si cambia el volumen entonces la gráfica se regresa para acá. Esto ya es sobre esta variable. Sería cómo cambia la temperatura con el volumen cuando cambio la temperatura. ¿Bien? Sin embargo hay una hay un valor de volumen límite demasiado con el volumen con el volumen con el volumen con el volumen Luego Esto cambia para acá Aquí Luego Esto viene para acá Y baja aquí Ok Luego esta va Para allá Baja aquí Y viene para acá Mejor consultenlo en la web Ya conocen las referencias Creo que está aquí Dijiste esto Sería aquí un poco ensombrado y con aquí es un poco difícil Aunque es de las técnicas Que se supone que maneja mejor el pastel Pero soy de postero No dibujante Es cierto Yo dibujaba Bien Entonces Hay un punto En el cual Hay un equilibrio Entre la Entre el líquido Que sería esta superficie De relación Es decir Cuando yo Si yo grafico En una En dos coordenadas Los valores De estas dos coordenadas Obtengo una recta Vamos a decir Una línea Que puede ser Una línea expresiva Puede ser recta Puede ser curva Si yo pongo Una tercera variable Puedo tener Por ejemplo Otra curva Esta curva Y esta curva Y estas dos curvas Pueden relacionarse Ya sea Entre estas dos variables O entre las otras dos variables Y entonces Lo que obtengo yo Es una superficie ¿Bien? Bueno Yo no se ve muy bien aquí Pero es lo que tengo acá Entonces Cuando yo relaciono presión Por una temperatura Lo que tengo son Ecuaciones Ecuaciones Que son como superficies Son ecuaciones De planos De superficies Planas En los cuales En ese intervalo De valores La materia En este caso Es para el agua Este sería El diagrama De fases Para el agua De fases De presión Volumen De temperatura En esta relación De variables De presión Volumen De temperatura El agua Se va a mantener Líquida Si el agua Cambia En condiciones De temperatura Bueno Se mantiene Esta temperatura Pero cambia El volumen A una presión Determinada Lo que vamos a tener Aquí Va a ser Un equilibrio Entre el líquido Y el gas ¿Bien? Acá Bastaría En estas condiciones De esta superficie Sería sólida El agua Y En estas condiciones Sería gas Entonces Este es el límite Entre Gas Y líquido Y aquí Tendríamos Agua En estado De gas Y líquido Aquí Tendríamos Agua En estado De líquido Bueno Me troco Que aquí Sólido Entonces Sólido Y gas Entre el sólido Y el gas Estaría en equilibrio El sólido Y el gas Aquí sería líquida Aquí sería gas Aquí podemos tener Agua líquida Y agua Gaseosa Entonces Si yo proyecto Esta línea Del sólido Al gas Al líquido En este punto De relación De temperatura Presión Aquí está el eje Presión Y volumen Aquí voy a tener Agua En los tres Estados De agregación En equilibrio ¿En qué condiciones Temperatura Presión Y volumen Tengo El agua En los tres Estados Existiendo? ¿En qué condiciones? A cero Grado Centigra Por eso Es que El cero Grado Celsius O los 273 Grados Kelvin Corresponde A lo que llamamos El punto Triple Del agua Es decir El cero Grados Celsius O 233 Grados Kelvin No es la temperatura De congelación Del agua Eso es En tiempos De mi abuelita Así se definía No Lo definimos Como El punto El punto Triple Del agua En el cual El agua Se encuentra En equilibrio En los tres Estados De agregación Gas Líquido Y sólido Entonces Luego les doy la referencia Del diagrama De fases Para el agua Pero igual que Para el agua Podemos Relacionar Los cambios De la materia Cualquier compuesto En función De esas tres Variables Ahora Finalmente ¿Cómo van a ser Las gráficas Para cada sustancia Va a depender De cómo estén hechas Por ejemplo Ya vimos Que el etanol Se evaporaba A temperatura Más baja Que el agua Por eso es Cuando les puse El etanol La mayoría Por ahí hay algunos Que no sé De qué planeta Vienen Porque me decían No, siento más fría El agua En promedio Los humanos Alcanzan a percibir Que el etanol Lo sienten Como frío No es que el etanol Esté frío El etanol Estaba de temperatura Ambiente Simplemente Cuando las moléculas De etanol Se separaban De su piel Digamos Así como si fuera De película de terror Les estaba robando La energía térmica Más rápidamente Que el agua Cuyas moléculas También les roban A la energía Por eso es que Por eso es que Cuando ustedes Salen de la alberca O salen de nadar En el océano Cerca de Uno no naga En la playa Si uno naga En la playa Se raspa Toda la pancha Es abrasiva La arena Se pueden Le sonar Epidemis ¿Por qué Cuando salen Del agua Sienten frío? ¿Por qué? Así estén En acapulquito A 32 grados centígrados ¿Por qué? En lo que respondemos Vamos a ver Cómo va esto Este café Es café enfriado Y ya está En 30 grados centígrados Este café Ay no está al revés El café En el vaso De un mini mouse Está en 35 grados centígrados En este pequeño intervalo Ha cambiado nada más Un grados Casi especial El agua aquí está A 17 grados Ya aumentó un grado Aquí se puede hacer Sin Y aquí está En 16 Todavía sigue No ha cambiado No ha cambiado nada más ¿Por qué Nada más O Gracias.